Gracias por ver el video 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 ¿Se refiere a la Cámara de Comercio de Quito por ejemplo? El tema de fondo aquí es cómo mejorar la competitividad, cómo seguir avanzando hacia nuevos mercados En ese sentido, ¿cómo está trabajando el Ministerio? Bueno, yo creo que el paso que dio el Gobierno Nacional para crear el Ministerio de Comercio Exterior es fundamental Para que sea una institución especializada que se dedique exclusivamente a la búsqueda de mercados Por el momento el Ministro de Comercio Exterior se encuentra en Europa Incluso ya para tratar de ir fijando fechas para iniciar las negociaciones con la Unión Europea Que es un mercado tremendamente importante Por ejemplo, para el atún es más importante Europa que los Estados Unidos Por decirle algo Entonces yo creo que el trabajo que ha hecho el Ministro Patiño También de buscar mercados alternativos en Centroamérica, en Asia Yo creo que también son positivos para ir diversificando los mercados Que eso es tremendamente importante para no depender de un solo mercado Y nos pase lo que nos está pasando Ahora, eso es lo que tiene que ver a ministerios como el de Comercio y el de Relaciones Exteriores Ya el Ministerio de Industrias también tiene un papel fundamental Dentro de lo que tiene que ver con los diversos incentivos y la promoción de la industria nacional En ese sentido, ¿cuáles son las perspectivas, Ministro? Yo veo muy buenas perspectivas Porque, como usted sabe, yo no soy un ministro que me gusta estar en el escritorio Sino más bien recorriendo empresas Hablando con las cámaras Hablando ya con la mayoría de cámaras de la producción del país Y me encuentro con una grata sorpresa Que es que hay un grupo de empresarios jóvenes muy bien formados Que están al frente de las empresas Que realmente quieren echar para adelante el proceso Que están viendo con claridad lo que quieren Hacer negocios donde van a tener buenas utilidades Y donde el Estado también se va a beneficiar De tal forma de que nosotros estamos trabajando conjuntamente con ellos Para dar la mayor facilidad Lo importante y la visión que tenemos nosotros Es hacer de cada productor ecuatoriano un potencial exportador Teniendo la calidad de primera mano Por eso estamos incrementando Hasta diciembre vamos a incrementar 6.000 normas de calidad A través del INE De tal forma de que nuestros productos sean competitivos Afuera sin ningún problema Y asimismo las importaciones de productos Que vienen al país También cumplan con las mismas normas de calidad Porque ese es el problema que tenemos con la industria nacional Que a veces compite deslealmente Con producciones que vienen a precios incluso más baratos Que las materias primas Claro Ahora usted ha podido también en ese sentido Digo yo Conversar con algunos representantes del sector productivo Porque uno de los problemas Dentro de lo que tiene que ver este cambio De la matriz productiva Y el objetivo A mediano y largo plazo Que quiera alcanzar el gobierno nacional Es que se puedan sustituir algunos bienes Y eso se ha reemplazado por producción nacional ¿Ha sido entendido ese mensaje Por la totalidad de los empresarios? Muy bien, están ellos muy entusiasmados Porque además, como usted bien menciona Tenemos un mercado de compras públicas Muy importantes Que bordean los 10 mil millones de dólares Y solo estamos utilizando 1.800 millones Es decir, a través del INCOP Vamos nosotros a privilegiar las compras Del sector privado ecuatoriano Del sector productivo ecuatoriano De tal forma de que ellos sepan Que tienen una base sólida Con un mercado Que les va a permitir proyectarse hacia afuera De tal forma de que Ya tenemos algunos estudios realizados Ya los vamos a socializar Con el INCOP Para que vean que la cosa va en serio Que vamos a privilegiar en serio Las compras públicas Para que puedan beneficiarse Y como digo Puedan tener una base sólida Para exportar después Economista, otro tema también Que yo quisiera tocarlo Con un poquito de más profundidad Usted lo mencionó hace un rato El tema de la Unión Europea Y le pregunto yo En este sentido ¿Están dadas las condiciones Para sentarse a dialogar Entre el Ecuador Y la Unión Europea Como conjunto Considerando también Que la situación se volvió Un poco tensa En las últimas horas A partir del caso Snowden Y lo que sucedió Particularmente la semana pasada Con el presidente de Bolivia Bueno, yo creo que Lo que pasó con el presidente de Bolivia El mundo entero Lo ha rechazado Lo ha condenado No solo la OEA Sino también La propia Comunidad Económica Europea Algunos países Ya han reaccionado En ese sentido Que fue una locura De tal forma De que Y nosotros como país También nos hemos solidarizado Con el presidente Y yo aspiro Que esto ya Se solucione Que los tres países Involucrados Deden las disculpas Del caso Al presidente Evo Morales Y que las relaciones Las relaciones sigan Yo aspiro Que eso pase Y yo pienso que Países como Francia Que son países Que se han caracterizado Por ser un Países demócratas España Lo mismo Alemania Recapaciten Y vean La forma de solucionar Esto lo antes posible Para seguir con Las buenas relaciones Que hemos tenido hasta ahora ¿Cómo trabajar Hacia el mercado norteamericano? Que si bien es cierto No debe ser El objetivo fundamental De todo el sector productivo Especialmente el exportador Pero también representa O tiene un margen Muy importante Dentro de lo que tiene que ver Con la industria Que se exporta O por lo menos Los productos Que se exportan A otros países Por supuesto Yo creo que hay Normas internacionales De comercio En las cuales Los Estados Unidos Tampoco unilateralmente Pueden cambiarlas Hay la Organización Mundial Del Comercio Que fija normas Y que Tienen que cumplirse En todos los países Del mundo Así que Un país unilateralmente No puede decir No le compro A este tal cosa Lo que no puede es darle Más preferencias Eso sí Eso es volvegado Pero que ingresen Los productos No lo puede hacer Así que Yo espero también Que esto se normalice Yo creo que El tema Snowden Más fue un tema Mediático De desinformación total Ya hemos visto Las declaraciones Del señor presidente De la república Hemos visto La posición Del señor presidente Respecto a este tema Él habló ya Con el vicepresidente De los Estados Unidos Y espero que esto Como otros Capítulos de la historia Pase y podamos tener Unas buenas relaciones Yo creo que Hay que Las partes tienen que Reconocer los errores Que se han cometido Y seguir adelante Y yo aspiro que Eso pase En el muy corto plazo Economista Muchísimas gracias Y lo comprometo Desde ya Para una próxima entrevista Poder seguir abordando Los temas relacionados Con su cartera Y por supuesto Ver cómo le va Muy bien Muchas gracias Estamos siempre a la orden Muchísimas gracias El economista Ramiro González Ministro de Industrias Y productividad Aquí en la televisión pública Siete de la mañana Con treinta y cuatro minutos Nueva pausa Ya volvemos